Si todo el mundo, aquí todo el mundo, aquí está pa' un lado, aquí está pa' el otro, como está lleno a que vaya, no me voy con la cantada al reto del país porque mi mujer no me ha hecho ni señora, me pregunto no me interesa. Madre, vamos a ir para adelante, yo quiero saber, porque la lluvia nos ha apagado, vamos a ver, se me mató, se viene la llama, la vi ahí, no me voy a contar, pero tenía miedo, te da miedo, vos vi la llama y dije, ah, bueno, para que vos tengas miedo. Usted sabe que este año estuve en veintiún peñas y festivales, en todas, se baila y canta el pasito del baile de la llama de los hermanos Ernesto y Oscar González, sí señores de la cantada. Escúchame, yo quiero saber si esta noche tenemos, porque a ver, está como, tenemos, se encandila la luz y no podemos ver. Empezamos, empezamos, empezamos. A ver, ¿dónde están los muchachos? Ah, bueno. No han comido nada, no es el medio día, hoy. A ver, ¿dónde están los muchachos? Y tenemos mujeres. Y claro, con la noche que se viene hoy, Teté, ¿qué noche, Teté? Lo que pasa es que los muchachos son más discretos, hoy en día, todo va a cambiar. Sí, a ver, comien. ¿Estás calladito ustedes, Federico? Y ustedes me dejan, sin palabras. Llegó tarde, hoy en futuro día. Hoy se ve temprano, hoy muy temprano, hoy hemos estado, desde las primeras horas de la tarde, disfrutando de esta maravilla, viendo cómo se iba cenando todo este lugar y toda esta plaza. Escúchame, aparte de que vamos a presentar ahora a este grupo del norte argentino, donde tengo mucha familia en la zona de Jujuy, estuve viendo el video. Escúchame, es cosa suelta en Las Vegas, el video, se baja en cosas, no sabe para dónde encarar, es mortal ese video. Pero además, las chicas que han venido a ver, me parece. Muy bien, seguimos con la transmisión del Festival Un Canto a la Vida. Niki, tenemos más visitas en nuestro puesto de transmisión. Bueno, el artista que acaba de descender del escenario, Darío Cobos. Muy bien, exactamente. Muy festivalero, con un repertorio muy interesante para enganchar a la audiencia. Bueno, le damos la bienvenida, le preguntamos de dónde es, Darío Cobos. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la bienvenida.